Tú me encantas más que el chocolate blanco Aprovechemos, no sabemos si el mundo va a acabar Te quiero chingar, esto está por darse Poses nuevas nos vamos a inventar Es que tú estás muy buena, parce No hay nada malo que tu cuerpo y el mío Quieran juntarse Hoy quiero hacerte esas cositas que te imaginaste Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Viendo ese culito, mami, me transformo Sin mentira, no respondo Dale, vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito, sherry, me transformo Tú también quieres, no digas que no Tengo aquí el video De los dos en el Alfa Romeo Metiéndote en los dedos Otro europeo Reciéndolo mientras timoneo El Alfa Romeo Si me sale la cara se me arruina la carrera Aunque por lo que tú sabes cualquiera Los dedones son de Dior y venti la cartera Video claro como si nadie supiera Que lo hacemos donde sea El otro alguien nos parpadea Yo le doy con la correa Se chorrea, me gotea Ella quiere que la vea Desea que la posea Ella es una mente abierta europea Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Viendo ese culito, sherry, me transformo Sin mentira, no respondo Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito tuyo me transformo Yo sé que quieres, no digas que no Pareces una actriz de ley, fuga de la ley Carita es la narrow, pero culito es Sasha Gray Hoy te doy break Pa' que en la cama me use Y hagamos la de Grey cuando bajen las luces Quiero que seas mi conejita playboy Y tú pierdas como Lambo Que me diga cosas sucias mientras te estoy dando Volando, los vecinos están llamando Tú eres la calladita, es la que me hablaba barbo Tú entrarías en categoría team Quiero hacerme ese culito en un bling bling Es que está demasiado clean Prende la cámara que vamos a hacer una Una película triple aquí Está caliente, la tengo loca Deseo intenso, caliente y adentro Una película de sexo Venenoso, malentoso Real Magnute Sponsor Fallamos ricos los dos Tú me encantas más que el chocolate blanco Tú pones mi tema mientras te estoy dando Y si la vas Mientras que te vas tocando Marihuana Estamos enrolando y fumando Mientras que nos estamos comiendo Mientras que la estamos atardiendo Le dimos hasta abajo hasta el infierno Mami por la hueca estamos en vivo Pa' ser una porno, no Estoy bien horny como un horno Mientras este culito me transformo Y si me tiran no respondo Dale, vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito tuyo me transformo Sé que quieres, no digas que no R.D. J.E. Oh Que la ilusión la Láguido La vela y la policía no te aumenta Le estoy inimo aparte Láguido La maldad se le ve la sonrisa No se vende, no tiene tarifa Es un sueño, baila sin camisa Quiero que sea mía, mía califa 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 Quiero que sea mía Te amo, te amo, cabra 거